En la ciudad costera de Sassandra, en Cotibuaj, el ahumado de pescado es una actividad económica vital, especialmente para las mujeres procesadoras y vendedoras de pescado. Pero los métodos tradicionales de ahumar pescado tienen muchos inconvenientes. Es el bosque de bosque que usamos. Es un montón de bosque, que es muy duro. Es la fumé que nos fatiga, nos fatiga los ojos, nos fatiga los pulmones. Actualmente, no sabemos cómo conservar un pozo seco, no sabemos bien fumar. Por lo tanto, la iniciativa Pesquerías Costeras de la FAO organizó una visita de intercambio. Las mujeres procesadoras de Sassandra viajaron a Locotro para aprender nuevas técnicas de ahumado de pescado, utilizando los hornos FTT. A diferencia de los hornos tradicionales, los hornos FTT necesitan muy poca leña y están equipados con un sistema de ventilación, lo que significa que las mujeres no están en contacto directo con el fuego y el humo. Los hornos tradicionales se pueden mejorar fácilmente con la tecnología FTT, que reduce significativamente los carcinógenos del ahumado. Hoy día, nuestro deseo es que las mujeres de Sassandra sean al menos un centro de fumación para poder fumar los productos. Y para que ellas por tener productos de calidad, hay que estos fuerzas que están en el DUPACADEME del ahumado de la FTT, se están broughtando también a esa sassandra. Nos hemos acumulado muchas enfermedades en utilizando los fos tradicionales. Nos hemos tenido problemas de Dios. Y aquí, a Locoguro, nos mamans tienen más de 80 años, pero cuando les ves, tienen 30 años. Porque los fos no son tan peligroso para su estado. Yo les enviaré a mi soeur, y les voy a mostrarles lo que hemos aprendido. Durante la visita, las mujeres procesadoras también se reunieron con socios de microfinanzas para desarrollar mejor sus negocios. La última cosa que he aprendido es que, en el comercio, no necesitamos contar sobre alguien. Entre nosotros, podemos cotizar 200 francs para tener un fondo de comercio. Y en el microfinanzas, antes, no sabíamos qué necesitábamos enseñarnos antes de tomar un prêt. Nos dejamos delante sin saber, nos signamos. Pero hoy, estamos llegando a la source. Y nos enseñamos que debemos, primero, épargne antes de tomar un prêt. Es muy motivante para nosotros, muy motivante para nuestros partenarios, de ver a qué punto las mujeres están involucradas en el sector del mariello, y de la transformación del poisson. Una transformación que es sable, es lo que yo bien entendí. La protección de la salud de los marieuses, pero también una manera que permite a los marieuses tener más tiempo para tener otras actividades paralelas, durante la acción, durante el fumamiento del poisson. La iniciativa Pesquerías Costeras, trabajando para empoderar a las mujeres en las cadenas de valor de la pesca, para lograr comunidades, empresas y ecosistemas más sostenibles. Pesquerías Costeras